Hola, APK Infinite presentando un vídeo. Vamos a aprender a descargar el OJ YouTube. Link en la descripción. El primero es el programa y los demás nos permiten iniciar sesión. Cuando ya los tengamos instalamos el OJ YouTube. Y como ven tenemos el programa, pero al intentar iniciar sesión no podremos. Por eso ahora instalaremos las demás apps descargadas. Antes de iniciar el OJ YouTube lo cerramos. Y volvemos a abrir. Ahora vamos a ver que podemos iniciar sesión. Para poder descargar un vídeo solo lo buscamos. Apretamos en el botón y elegimos el formato. Espero que les haya servido. APK Infinite, de todo en AX, de todo en infinito.